Saludos, soy el profesor Caliche en TareasPlus.com, bienvenidos a nuestro canal. En este video resolveré la siguiente pregunta. En verano, ¿por qué sentimos más calor cuando la humedad es alta? La forma más eficaz que tiene nuestro cuerpo para impedir que la temperatura corporal aumente es hacerlo perder energía a través del sudor. ¿Pero cómo funciona eso? Tenemos entonces que el cuerpo produce sudor y lo evapora consumiendo energía corporal, o sea, energía que está en nuestro cuerpo y se utiliza para evaporar el sudor. Entonces, al perder nuestra energía, intentamos evitar que la temperatura aumente. Para comprenderlo mejor, ayuda mucho ilustrarlo de esta manera. Tenemos entonces la piel como la frontera que separa nuestro cuerpo del aire. Entonces, cuando aumenta la temperatura externa, el cuerpo produce sudor, que son gotas de agua que se forman sobre la piel. Entonces, la energía corporal calienta estas gotas de agua, o sea, el sudor, y este sudor se convierte en vapor de agua, el cual llega al aire. Entonces, la clave para perder energía es que el sudor se evapore. Pero aquí puede suceder algo muy interesante, que el aire se resista a recibir vapor de agua. O en otras palabras, que el aire impida que evaporemos nuestro sudor. Cuando esto sucede, lo pasamos demasiado mal. Nos sentimos incómodos, pegajosos, acalorados, y esto es lo que llamamos bochorno. Ahora, para entender cuándo el aire nos puede hacer sentir bochorno, entonces miremos lo siguiente. Aquí estoy ilustrando el aire, que tiene nitrógeno gaseoso, CO2, oxígeno gaseoso y vapor de agua. Y hay algo muy importante, que se llama humedad del aire. La humedad del aire es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Y es muy importante tener en cuenta que esta cantidad de agua que puede tener el aire es limitada, y no puede exceder cierta cantidad. Entonces aquí nos ayuda mucho imaginarnos el aire como una gran esponja, la cual absorbe agua. La cantidad de agua que puede estar contenida en el aire, entonces depende de la temperatura del aire y de otros factores. Entre ellos, por ejemplo, la cercanía al mar, las lluvias, la vegetación, entre otras cosas. Y la manera de expresar la humedad, o al menos una de ellas, es la humedad relativa y se hace en porcentaje. O sea, con valores entre 0 y 100. Para ilustrarlo, miremos entonces esta escala. Tenemos una escala que va desde 0% hasta 100%. Si tenemos el 10% de humedad relativa, entonces podemos imaginar que hay 10 moléculas de agua y caben 100. Ahora, si tenemos una humedad relativa del 100%, esto significa que hay una saturación total. O sea, que ya el aire no recibe más agua en forma de vapor. Significa esto que, cuando hablamos de saturación, entonces la saturación aumenta de izquierda a derecha. O sea, cuando la humedad relativa aumenta, entonces la saturación de agua en el aire también aumenta. Y esta saturación disminuye la capacidad que tiene el aire de recibir agua. Entonces, mucha atención, es muy importante que entre más saturado esté el aire, entonces menos vapor de agua será capaz de recibir. Y también es muy importante afirmar que si la temperatura del aire aumenta, entonces es capaz de contener más vapor de agua. O sea, entre más alta sea la temperatura del aire, entonces el aire trabajará como una mejor esponja. Ahora, imaginemos que estamos en una ciudad costera y el viento arrastra hacia el aire gotas del oleaje. O sea, el aire se carga de agua por acción del viento. Por lo tanto, tenemos altas temperaturas, tenemos arrastre de agua por el viento y ya no tenemos duda de que la humedad será entonces muy alta. O sea, que el aire estará muy saturado de agua y como dijimos en el talero anterior, será difícil evaporar el sudor. Por lo tanto, aparecerá el bochorno. Por ejemplo, si la temperatura del aire es de 30 grados centígrados y la humedad relativa es del 80%, entonces la sensación térmica es de 37 grados centígrados. O sea, que sentimos una temperatura más elevada de la que está registrando la temperatura ambiente. Obviamente, esta sensación de calor y de bochorno puede ser mitigada por la acción del viento si el viento está a una temperatura inferior a 32 grados centígrados. Los invito a que se suscriban en nuestro canal y les recuerdo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos a diario en Tareas Plus para saber más. Gracias por ver el video.